Un robo en vivo. Conversando con la gente, creo que estamos muy bien. Y bueno, la ciudadanía hoy exige... ¿Qué pasó? ¿La robaron? Y si a la concejal chaqueña Mariana Gómez sufrió el robo de su teléfono celular mientras hablaba con un programa de la radio local. En el momento en el que ella respondía, recién le escuchábamos una pregunta. Los motochorros le arrebataron el teléfono. Todo quedó registrado y se escuchó en vivo. Atiendo el teléfono, charlo por espacio de unos breves minutos, de unos breves instantes. Y bueno, un muchacho se me presenta, me quiere sacar el celular. Yo lucho con él, forcejeo. No podía llevarse el celular. Estaba otro muchacho esperándolo en una moto. Y como no podía llevarse el celular, el muchacho que estaba conmigo, el muchacho de la moto, se va allá, como que lo abandona.